0 a 0 el primer tiempo, terminó este lancer listado por Víctor Arriagada. Gran público, 3.631, espectador y Pedro González, a los dos minutos del segundo tiempo, abre la cuenta para el equipo dueño de casa. El público está enfervorizado, gran campaña de Valdivia. Valdivia, batalló duramente Santa Cruz, fueron expulsados Muñoz y Soto, ambos de Santa Cruz. Y vean lo que pasa acá, no entra, no entra, se salvó. Qué felicidad, dice el equipo de Santa Cruz, pero hasta ahí nomás le llegó la felicidad, porque otra vez Pedro González, a los 43, pone el 2 a 0 definitivo. Dos expulsados, Muñoz y Soto de Santa Cruz, cuando ya perdía por 1 a 0 el equipo visitante. Estamos en Coquimbo, qué público, 8.794 espectadores juegan el local Coquimbo con la Serena. Arbicha, un juez de primera edición, Carlos Robles. No hubo goles, vean el público, bonito día, mucha expectativa. Así, el equipo rojo comúnmente tiene una camiseta a listas. El equipo amarillo local de Coquimbo retiene su camiseta. Páez de Coquimbo fue expulsado. A los 38 minutos del segundo tiempo, Páez fue expulsado por tomar la pelota con la mano en dos oportunidades. Parecía que podría abrirse la cuenta, pero no fue así. Vean, parece gol, pero no hay gol. Esto da a Coquimbo la calidad de Invicto aún como local, no ha perdido nunca como local. Y en 10 partidos, la Serena de visita, ha salido 10 veces con esta, la Serena, y solamente ha perdido una vez de visita, ha perdido con Atacama en la primera fecha de la segunda rueda. Vamos a la tabla en las partes altas y bajas. En la zona norte, Ovalle 26 puntos, Atacama y la Serena 23. Atacama era puntero, pero perdió, entonces, no, estaba segundo, pero perdió la oportunidad de acercarse a Ovalle, que ratificó su condición de líder. El líder era Ovalle, no Atacama, pero Atacama quedó con 23, igual que la Serena con 23. Wanderers, atención con los porteños, Wanderers 22, Invicto Wanderers en Playa Anche. En la parte baja, en el puesto 12, Soinca tiene 15 puntos, y último, en el puesto 13, mire qué número para el último, Iván Mayo tiene 13 puntos también. Por la zona sur, nuevo líder, Valdivia es el nuevo líder, 24 puntos Valdivia. O'Higgins 23, perdió O'Higgins. Iberia 21, en la parte baja, está Laja con 14 en el puesto 13, y Magallanes con 11 en el puesto número 14.